En Registra TV, conozca el tema de la semana. La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el costo para la reproducción de la información de la base de datos del Archivo Nacional de Identificación, ANI, para los particulares que quieran estas consultas. Corresponde a un rango que va de 23 pesos a 44 pesos dependiendo del rango de las solicitudes de los particulares. La consulta del ANI para las entidades públicas no tendrá costo, así como tampoco para aquellos particulares que ejercen funciones administrativas, según quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 de 2011.